Lo voy a repetir el próximo jueves. Mañana vamos a repetir en la TDT, o sea la gente que nos quiera ver podrá ver por internet o en la TDT el programa que hicimos especial sobre el Puchero 23J en agosto. Y el próximo jueves vamos a hacer un programa inédito, en exclusiva, del informe pericial de don Gabriel Araujo, donde vamos a demostrar que hubo un Puchero, pero de minuto 1 al minuto 90. Pero vamos a darle un adelanto, porque ¿quieren ver ustedes cómo una junta electoral provincial directamente vulnera la ley orgánica que regula directamente los procesos electorales? ¿Quieren ustedes verlo? Esto es un adelanto, vamos a verlo. Aquellas en las que a ustedes les interese. ¿De acuerdo? Para que no haya todo el mundo. ¿Entonces a Arupa le interesa alguna vez? No, no. No, no. No, no. No, no. En los datos que facilita la administración, es con respecto a una totalidad nula. Yo soy 75, ¿sabes? Entonces ya guardamos el número, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Pasaron también la firma de las que ya no vi. Muchas gracias a los compañeros. Pero si el que sube ya... Ya, sí, resumimos. Vale, gracias. Junta electoral. Pues amigos, ahí lo tenemos. Señor Araujo, así se hace el escrutinio en España. O sea, directamente una junta provincial está haciendo apología del delito electoral ante toda la gente que está ahí y ante todos los funcionarios. Y así sucede que en vez de hacer el escrutinio y saber los resultados de verdad que vienen en las actas, pues lógicamente los resultados que sabemos son los que nos dan Indra, que a saber si son verdad o son mentira o todo lo contrario. Bueno, además en este caso el presidente de la junta electoral, este es un vídeo de las palmas y bueno, pues todo el mundo de acuerdo. Es decir, además él dice, oye, nosotros esto, yo tengo mucha experiencia en esto, dice en el vídeo, y siempre lo hacemos así. Y todo el mundo, porque esto nos va a llevar mucho tiempo, que cobran un dineral, que cobran muchísimo dinero por hacer este trabajo. Entre 3.000 y 4.000 euros cobran solamente por no hacer este trabajo. Así que lo que hemos visto es un vídeo, no del escrutinio, sino de no hacer el escrutinio en realidad. Y lamentablemente esto es lo que ocurre en todas las juntas electorales provinciales. De hecho tenemos pruebas de Málaga, de Granada, de Madrid, de Oviedo, tenemos también de Pontevedra, de Navarra la hemos visto también, de Burgos también, de Segovia. Estamos hablando de todas las demarcaciones, de Córdoba también, de Sevilla. En fin, ya no es que, bueno, en algunas zonas sí, en otras no, aquí se gobierna el PP, se hace, y aquí se gobierna el PSOE no. No, 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 en realidad en todas las comunidades autónomas, en Canarias, en Baleares, en todos los sitios, pues ocurre esto lamentablemente. Así que, pues ahora mismo, esto no es que un suponer, no es una conspiración. No, señores, tenemos las pruebas, tenemos los vídeos, tenemos a los presidentes confesando este delito electoral. O sea, hemos visto directamente cómo se está cometiendo un delito electoral, pues eso está grabado. Pero usted, y ya vamos a adelantar un poquito de lo que se va a ver el jueves, usted ha hecho un informe pericial, donde directamente ha ido punto por punto desgranando cómo se preparó todo este puchero, donde intervienen muchos elementos. No solo interviene Correos, que por cierto, ya les adelanto a ustedes, amigos, que seguramente en los jueves van a ver cómo se hizo lo de Correos, porque ya lo tenemos, usted lo adelanta en su informe de una forma espectacular. Vamos a ver cómo se llena el censo con nacionalizaciones masivas. Vamos a ver cómo se quita del censo a quien no le interesa. Vamos a ver cómo una empresa que ha sido, tiene un montón de juicios y que no da ningún tipo de garantías, es la que nos da los datos electorales. Y luego, aparte de otras sorpresas que se van a ver, vamos a ver, pues esto, que directamente no se ha hecho el escrutinio ni se ha cumplido la ley. Y aquí ha colaborado todo el mundo, claro. Sí, es multifactorial, lo venimos diciendo, esto es multifactorial. Tenemos incluso injerencia extranjera en los resultados electorales y en la campaña electoral, ¿no? Porque esto no es a partir momento de la votación, no. Cuando se hace un entramado de estas características que es multifactorial, se empieza a preparar de muchísimo antes. Usted habla de puchero, bueno, pues se enciende en los hornos desde muy temprana hora, ¿no? Es que la palabra yo creo que es esa, porque tiene tantos ingredientes que no es un pucherazo, eso no existe ya. O sea, el pucherazo es lo que hizo Sánchez en las primarias, que eso es de cavernícola. No, no, esto lógicamente es una organización que Sánchez no ha podido hacer sin ayuda internacional y sin colaboración interna al máximo nivel. En efecto, y además utilizando las propias instituciones con fines electoralistas. Estamos hablando, y esto lo especifico en el informe, incluso con todos los expedientes de sanción, al gobierno más sancionado en la historia de la democracia por utilizar las instituciones con fines electoralistas. Esto lo dice la Junta Electoral Central. El señor Sánchez ha sido sancionado por dos veces. O sea, ya no solamente una vez le dicen, oiga, usted no puede utilizar la rueda de prensa para pedir el voto. Le vamos a sancionar. Y luego lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Lo vuelve a hacer Teresa Rivero. Lo vuelve a hacer el secretario de Estado de Morera Democrática, que en un acto institucional pide el voto directamente para la izquierda. Es decir, no podemos acostumbrarnos a esta instrumentalización de la institución del Estado con fines electoralistas. Hay que denunciarlo como se ha hecho en esa pasada campaña. Y también, bueno, lo que vamos a ver en el informe, que hay pruebas, indicios, y pruebas muy contundentes, ya no son indicios, son pruebas muy contundentes, para que esas elecciones se hubieran repetido y además también para iniciar un proceso penal contra todos aquellos que han colaborado con el puchero. En efecto, porque además hay precedentes en otros países en Europa. Por ejemplo, lo que usted comentaba de Correo, tenemos pruebas y además testimonios muy sólidos con respecto a que no les ha llegado el voto a aquellos ciudadanos que vivían en zonas, digamos, específicamente de voto conservador. No les ha llegado esa documentación. A los que le han llegado no han podido votar porque han sido engañados por Correo, porque Correo dijo el fin de semana anterior, oiga, vamos a tener abiertas las oficinas. Y en aquellas zonas de Boadilla, por ejemplo, Valle del Monte, en Madrid, o Pozuelo, en Alarcón, y en estas zonas así un poquito más de voto conservador, estaban cerradas las oficinas, o sea que no han podido votar. Y esto, en Austria, se tuvo que repetir las elecciones presidenciales en el 2016, precisamente por esta cuestión de no poder votar. Señor D'Armao. Como siempre, le estaba escuchando, además, muy atentamente, pero a mí lo que me llama la atención son dos cosas muy fundamentales. Primero, el ámbito de actuación de la LOREG, porque la LOREG lo establece perfectamente, cuál es el protocolo de actuación en cuanto al recuento y a la custodia. Y repito, recuento y custodia, las dos cuestiones fundamentales. Y por otro lado, evidentemente, este protocolo se ha visto no solamente alterado, sino que es que ni siquiera entiendo yo que este protocolo se ha podido conllevar en su debida norma, como lo determina la LOREG. Y por otro lado, la utilización de las instituciones, ya sea la Junta Electoral Central, ya sea, bueno, la Junta Electoral Central, incluso, como usted muy bien dice, le llama la atención directamente al presidente de gobierno varias veces, pero INDRA y la utilización de las diferentes instituciones por parte del Estado, primero, para elaborar todo esto, segundo, para implementarlo, y tercero, para que quede todo arrinconado y que no tengamos ningún tipo de prueba o cuestión que nos pueda llevar directamente a establecer cuál puede ser el principio de culpabilidad de este gobierno. Pero yo creo que sí, de verdad, animo y espero que haya pronto esa apertura de ese procedimiento penal que sería tan necesario para esclarecer todo esto. Repito, son dos cuestiones fundamentales. Primero, el referente a la LOREG y segundo, referente al tema de las instituciones, porque con estas dos cosas sí se pueden dar un golpe de Estado. Repito, sí se puede dar un golpe de Estado el protocolo de actuación con el recuento y con la custodia y con las instituciones a través de las instituciones del Estado. Repito, ojalá tengamos la apertura de un procedimiento penal que para nosotros sería sustancial para determinar cuál sería precisamente el grado de culpabilidad que tendría todo este gobierno que en este momento está intentando acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales. Bueno, yo lo que veo como resumen de todo esto, y corregidme si me equivoco, es que el problema que tenemos es un problema del sistema. El sistema no funciona y el sistema hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo, el sistema no se va a dejar que se cambien, porque aquí va a luchar Partido Socialista, Partido Popular, que son los que tienen, además, y eso también podríamos hacer un diurno especial, del negocio que tienen estos dos partidos, el negocio económico que tienen y a cuántas personas mantienen y cuánto dinero se llevan estos dos partidos. Entonces, el problema es un problema sistémico y va a haber que atacar al sistema. ¿Cómo se hace eso? Uf, uf, uf. Eso es un problema que le vamos a dejar probablemente a generaciones y generaciones y que no se ha resuelto y yo, desde luego, no sé cómo vamos a poder resolverlo. Gracias.